... Arrancamos este segundo bloque de Todo Agro TV y vamos a reflejar las novedades empresariales de mayo en la zona de Villa María donde sin ninguna duda sobresalió el desembarco de una importante empresa que es Agronomía General Cabrera trae la representación de Nidera y de BAF entre otras marcas importantes y aprovechamos en la inauguración para dialogar con su socio propietario el ingeniero Raúl Heredia La empresa tiene varios años en el mercado y una de las inquietudes que teníamos era abrir una sucursal en Villa María elaboramos un proyecto con el tiempo vimos la viabilidad la factibilidad de poder instalarnos aquí en Villa María y bueno, hoy gracias a Dios con un esfuerzo grande y mucho trabajo podemos decir que es un sueño hecho realidad venimos de la mano de una gran empresa que es Nidera Semillas para tratar de aportar una muy buena tecnología a la zona en cuanto a todo lo que es semilla y tratar de solucionar o brindarle herramientas a los productores en determinadas situaciones herramientas tecnológicas precisamente Agronomía General Cabrera nació en General Cabrera una empresa que tiene muchos años contame cuál es su ámbito de acción Agronomía General Cabrera es una empresa que nació en el año 98 que tiene la casa central en General Cabrera una sucursal en Dalmacio otra sucursal en la zona de Las Pérdices y esta que es un sueño hecho realidad como te decías en Villa María es una empresa que su radio de influencia abarca principalmente desde la zona de Río Cuarto bueno, ahora la hemos extendido hasta esta zona ¿qué además de Nidera? además de Nidera tenemos la parte de lo que es semilla tenemos otra empresa que nos respalda mucho en la parte de oroquímico que es BAF BAF es una empresa muy importante en nuestra zona principalmente lo que es General Cabrera por todo el tema de los insumos para mani relacionados con el mani que ha ampliado su paleta y podemos extender esta zona últimamente ¿qué fortaleza le vieron a la ciudad para desembarcar aquí? Villa María es una zona muy concentradora especialmente la ciudad de Villa María y que ha avanzado mucho en cuanto a lo tecnológico se han producido cambios que han quedado menos tambos pero se han tecnificado mucho y la parte agrícola ha cobrado mayor importancia y se ha tecnificado eso es nuestra llegada y aportar nuestra tecnología de la mano de las empresas que te dije a la zona En la inauguración de la sucursal Villa María de Agronomía General Cabrera estuvo presente el representante técnico para la zona centro de Córdoba el ingeniero José Macaño lo consultamos por la evolución de la campaña maicera y por la performance de los materiales de Nidera La campaña maicera está llegando a su fin resta cosechar algunos lotes de lo que fue la siembra de segunda que tuvo un protagonismo importante en la zona básicamente a la espera de precipitaciones primaverales hicieron que las lluvias tardías encaminaran a siembra de segunda básicamente y bueno, resta cosechar eso pero bueno, se ha podido ver un abanico de rendimientos y situaciones muy distintas según un poco la subzona en la que uno se encontraba se podía ver, por ejemplo muy buenos rindes en buenos lotes rindes por ahí más magros en lotes donde fueron más castigados básicamente vimos que en la zona donde me toca desarrollar la actividad que es el centro de Córdoba sufrimos mucho la falta de precipitaciones básicamente en enero que se conjugaron con altas temperaturas también donde fue un cóctel que al cultivo de maíz no le gustó mucho y estuvimos, estamos cerrando la campaña con resultados por ahí muy dispares desde muy buenos hasta realmente malos Macaño puntualizó además que sobresalieron algunos materiales tardíos en el marco de la campaña de maicera tal cual, en maíz venimos con una batería de híbridos nuevos que es un germoplasma nuevo para la empresa ya el año pasado veníamos con estos híbridos este año nos permite posicionarnos con un volumen comercial importante básicamente la paleta son 8.86 en su versión MG 8.878 en su versión MG también son dos híbridos nuevos básicamente que siguen apuntando y a lo que es rendimiento básicamente como toda la línea de Nidera con la buena noticia que vienen acompañados de una muy buena caña son maíces para trabajar los altas densidades para lo cual la caña juega un papel fundamental y con una sanidad que se pudo ver este año como te decía recién en siembra de segunda la presión de enfermedades fue muy alta y la línea se comportó de manera muy buena realmente a lo que es la presión de enfermedades dentro de la línea también tenemos a 8.52 8.52 un maíz de menos porte también para explorar altos rendimientos y un híbrido que se ha posicionado y de hecho se ha posicionado en el mercado el año pasado es una nueva versión del 8.82 el 8.82 por ahí es nuestro híbrido de emblema en la zona el más conocido y también cuestionado por qué no decirlo en algunos aspectos esta nueva versión básicamente la selecciona que le da la homocigosis a la tolerancia a agarricidas básicamente lo que es el on duty arrastra caracteres muy buscados en lo que era el híbrido 8.82 que es básicamente la fortaleza de caña esta nueva versión tiene una fortaleza de caña mayor que la anterior es una planta que llega mucho más armada a cosecha con lo cual te permite meterle más densidad por unidad de superficie y una característica muy buscada en la zona por los consumos locales y el color del grano De cara a la campaña triguera el representante técnico de Nidera en la provincia de Córdoba el ingeniero Sebastián Acuña nos dejó estos conceptos Creo que en el cultivo de trigo si bien hay una mejor perspectiva de siembra o sea, haciendo una comparación a lo que fue la campaña pasada que fue muy pobre en cantidad de superficie sembrada por varias cosas por un tema de coyuntura por un tema de seca digamos al momento de siembra las perspectivas son mucho mejores de todos modos estamos esperando una lluvia no necesitamos estamos mucho mejor respecto al inicio de lo que es humedad en el perfil es mucho mejor que el año pasado pero estamos necesitando una lluvia 20, 30 milímetros para poder arrancar en muchos lotes y en muchas zonas con la siembra en lo que hace a nuestro paquete de materiales tenemos las dos novedades Baguette 17 y Baguette 18 como ciclo intermedio y después ya cuando nos vamos a un ciclo o siembras más retrasadas por un efecto de que no lleva tiempo tenemos un muy buen material de ciclo intermedio corto que es el Baguette 9 con muy buenas posibilidades de acceder a muy buenos rendimientos dándole tecnología final para este segundo bloque de Todo Agro TV nos reencontramos en instantes para hablar de maíces hileros Forratec sabemos de forrajes Conecar división Fitlot hotelería 5 estrellas excelencia en atención y servicio resultados comprobados Conecar la mejor empresa para hacer buenos negocios cuartas jornadas lecheras nacionales una docena de expertos disertarán sobre los desafíos de los productores lecheros del futuro todo en dos auditorios simultáneos para productores y profesionales y más de 70 empresas con ofertas en productos y servicios jornadaslecheras arroba todoagro.com.ar 0353 4536 239 Semillas Vizcayart 25 años produciendo forrajeras de calidad www.vizcayart.com Semillas Vizcayart Logros en Pasturas